Y continuamos aquí en Vida de Diez en este viernes musical y es que se encuentra con nosotros Daniel y la grande de Colombia. Oiga muchachos, bienvenidos en el día de hoy en el programa. No me gusta darle la espalda a la señorita y a la otra señorita también. Un gusto que estén con nosotros aquí en Vida de Diez, sobre todo porque nos están interpretando un poco de su música. Y como a mí me gusta enterarme de todo, por eso les quiero preguntar todo. A ver cuéntenos, ¿qué es lo que ahorita están promocionando y sobre todo en qué están trabajando en este momento? Ahorita la promoción del disco es el tema número uno. Es un tema original y inédito de un servidor. Este es el que está jalando bastante ahorita con toda la familia sonidera. Quiero mandar un saludo a todos los amigos sonideros de aquí de Tultepe, Distrito Federal. Un aplauso a todos los sonideros del día de hoy. Y que los que siempre nos vienen a visitar. Y está jalando bastante bien, te digo, con toda la gente, con todos los amigos. Ahorita también tenemos fechas que también voy a anunciarles. Hoy estamos en Salón Garibaldi, allí en nuestro bello Garibaldi. Mañana vamos aquí a... A ver, aquí tengo mi compañero. A ver, el compañero. Vamos a anunciarlos. Claro que sí, queremos anunciarles que el día de mañana estaremos en Santiago Tolman, allá con los amigos de Campeche Show, asimismo Conjunto Rebelde, en la boda de Ramiro, por supuesto, la presencia de Daniel y la Grande de Colombia. Por supuesto, queremos saludar a los organizadores del Carnaval de Cuanalán, de Acolman, por supuesto, 2014. El señor Benjamín, el señor Giovanni, y el señor Marcelino, el chilín. Y por supuesto, queremos saludar al amigo Pedro, alias El Gusanito, que es un gran amigo y representante, por supuesto, de Daniel y la Grande de Colombia. Oye, parece locutor. La verdad que sí. Y está increíble toda su gira, y sobre todo, también aquellas personas que tal vez están en el interior de la República, ¿a qué estados van a visitar próximamente? Mira, ahorita vamos para Veracruz. Un saludo para nuestros amigos allá de Veracruz. Ay, Veracruz hermoso. Vamos para Campeche también, por allá también está promocionando bastante el disco. Tlaxcala, Toluca, Hidalgo. Pero también hay varias fechas. Hay una fecha muy importante para La Grande de Colombia, que próximamente ya estamos en trámites, porque vamos a ir para Argentina. Ya también nos vamos para Argentina. Ya todos somos internacionales, claro que sí. Y sobre todo, también quiero que me cuente un poco acerca de los temas, porque alguno es tuyo. Ah, claro que sí. Mira, yo soy cantautor. Tengo varios temas. Yo, y aquí en la discografía del grupo, le incluí su tema. Se lo hice especialmente para... Usted es mi bebé, es mi niño. Ah. Le compuse su tema, La Grande de Colombia. Y de ahí vienen despuntando otros temas, como es la melódica, es un tema instrumental, igual tema original de un servidor. Y este, traemos cover. Y todo lo demás. Y te digo, este... Es bueno aventar temas originales, porque este... Y es bueno aventar la fiesta, ¿no? Claro que sí. A ver, quiero que se presenten todos. Por acá tenemos a... Yo soy Jesús Sánchez, soy trombonista de La Grande de Colombia. Chucho. ¿Y por acá? Jodlán Martínez, primer trompeta de Daniela y La Grande de Colombia. Ah, y por acá tenemos el que se quiere esconder. Pedro Manrique, timbalero. Y por acá. Buenos días, Estela Alcántara y toco el huido. Y por acá, el locutor. Yo soy Lupita Manrique y toco el bajo. Ah. Ah, pero las más bonitas, ¿verdad? Donatío Nieto, locución y percusión. Ah, locución, ya lo aceptó. Pues a todos los que conforman a Daniela y La Grande de Colombia. Así es que estén pendientes, videos en el canal de YouTube, ¿tienen? Igual ahí en las redes sociales pueden contactarnos a Daniela Grande de Colombia, en el Face, en la página Wix, allá hay fotos, videos, presentaciones, todo lo respecto a La Grande de Colombia en las redes sociales se le pueden encontrar fácilmente. Pues ahí está, ahí estén pendientes, están viendo en sus presentaciones, giras y todo lo demás. Pero, ¿qué les parece que ahorita nos van a interpretar un tema? ¿Cuál nos van a interpretar? Este, va a ser un tema, la melódica es un tema, este, instrumental y ese tema fue dedicado para toda la familia sonidora. ¡Eh! Un tema muy rico y sabroso. Toda la familia sonidora, claro que sí. Y nos vamos porque el día de hoy pues está Daniela y La Grande de la cumbia. Así es que adelante y bienvenidos aquí en Vida de 10. Y mi pianito con leño suena mi sabor. ¡Vaya, vaya! 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 Y esto se va a la gente del sureste ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya!